En un pueblo de la sierra de aquel lado de Sonora se mataron dos amigos por una mancornadora Los dos eran frasteritos del real de Guanáceví y uno al otro se decía, sí para morir nací Llegaron a una cantina tomando buenos licores y empezaron a cantar como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio, cántame una cancioncita pero muy bien entonada a salud de Rafaelita Cecilio le contestó, eso sí no me parece tocándome a Rafaelita el alma se me enardece Adentro de la cantina se echaron el desafío y se fueron a matar al otro lado del río Los dos traiban sus pistolas, su parca y su carrillera pero quien había de pensar que de esa pasión muriera La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos pero las balas entraban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero con la sangre a borbollones diciéndole a su rival, así se acaban pasiones Yacol está, me despido, paseándome por los pinos por una mal jornadora, murieron dos gallos finos